In La Cage Hoy tenemos el KIN 137 que es la tierra resonante roja canalizo con el fin de evolucionar inspirando la sincronía sello la matriz de la navegación con el tono resonante de la armonización me guía el poder del agua universal La tierra acaban es el glifo número 17 es la navegación, la sincronía, la evolución está gobernado por urano y se rige por el chakra corazón es ese movimiento, sincronía, evolución este día nos recuerda que todo se mueve que nada permanece estático las personas que nacen bajo esta tribu viven los reinos espirituales inician y generan ideas también se autogobierna son personas activas mentalmente con mucha energía siempre están en movimiento enfrentan todo son los corazones de la galaxia es esa evolución es esa fuerza de la tierra es la sincronicidad es la sincronicidad es el poder de la sincronización su inteligencia el alineamiento de las fuerzas planetarias usualmente son liberales progresistas controvertidos reciben y expresan los poderes de la navegación y de la evolución se sincronizan con su camino más elevado navegan la realidad del tiempo espacio para así poder abrir los portales de la evolución ofrecen un profundo amor a la madre tierra y reciben lo mismo de ella este día la tierra nos pide que nos entremos en el momento presente y así podemos abrir las puertas de la sabiduría los tiempos las habilidades de ahí pasamos a un espacio que nos permite ver y proceder de una manera más clara abre el canal de tu ser echa raíces donde te encuentras ahora para que así recibas los dones que nos brinda el momento presente es tiempo de ubicarnos en relación con las energías de la tierra como lo haría un chamán, una chamana que se siente en el bosque hoy es tiempo para escuchar la información que se transmite a través de los pies haz aquello que te brinda alegría desde este lugar nacen cosas mágicas abundan las sincronicidades ayudándote a tener acceso a las claves de este rompecabezas cósmico la tierra nos ofrece una percepción de la sincronicidad nos recuerda que nada es casual hoy es un día para observar los nuevos esquemas sutiles que emergen pues estos nos ofrecen nuestros deseos más apreciados hoy es día para recordar que esas aparentes sincronicidades y coincidencias son los puntos de iluminación en el tapiz de la magia presta atención a estas sincronicidades y sensaciones fuertes las cuales son las claves de tu propósito mayor aprende a observar a digerir los datos y las sensaciones que te llegan hasta que las conclusiones surjan naturalmente mantente alerta para que así te puedas dar cuenta cuando se desarrollan energías con otras de similar intención el tono de la creación del día de hoy es el tono 7 que es el tono resonante como dirigimos la energía como la podemos canalizar después de equilibrarla viene la canalización de la energía es el poder místico nuestra alma debería hacer uso de las habilidades para descifrar los misterios ocultos hoy es día para combinar nuestros sentimientos y esa parte intelectual para así lograr esa transformación hacia lo místico lo sagrado hoy es día para acudir a nuestra conexión personal con la fuente para llevar la práctica a su poder hoy es día para liberarnos de las necesidades de aprobación externa acéptate en forma incondicional el oráculo el oráculo nos guía a la luna que es el poder de las emociones es el fluir es la purificación es a través de las emociones que el alma se guía nada más nada más no apegarnos a ellas y resentir cosas que fue hace mucho tiempo y solamente nos hacen sentir mal en la trecena maya del mono que aún continuamos es recomendable es recomendable en este día poder canalizar esa energía y es a través de la sincronización de la tierra de permanecer presente de sentir esa evolución de raizarnos para poder manifestar la alquimia del mono de jugar de no tomar la vida tan en serio repitiendo son 13 días en esta trecena que podemos experimentar situaciones que le den vuelta totalmente a nuestra vida el mono se ríe y juega no se toma nada en serio sabe que esto es una ilusión y como estas muchas pasarán sincronízate con el universo con tu esencia con un calendario que está sincronizado con el universo conócete a través de una sabiduría ancestral quién eres realmente Inlakesh Kamanikbalam Factor Maya